Cambiamos de tema, Alejandro, y nos vamos ahora a repasar las últimas situaciones que se dan en el marco de esta guerra económica, pero también mediática, que llevan a cabo los fondos buitres en contra de Argentina. Porque finalmente, el juez Griesa, es un juez municipal, declara en desacato a un país soberano, a la República Argentina. Esto es algo inconcebible, así lo había adelantado el canciller de nuestro país. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, en el derecho internacional, el desacato a un Estado no tiene consecuencias. Se puede decretar el desacato de una persona física o de una persona jurídica, de una sociedad anónima, supongan ustedes. Se puede establecer el desacato de los bancos. Esto sí puede decir, Griesa, que va a establecer el desacato del banco, Citi, suponga usted, ¿no? Pero de ninguna manera del Estado argentino. Es una sin razón. Voy a decirlo en latín. Desacato a las pelotas. Realmente no tiene ninguna capacidad. Es indignante. Nosotros somos un Estado soberano. Y Griesa, juez municipal, como dice la Presidenta Cristina, nos trata como si fuéramos un particular, una persona jurídica civil o una persona humana. Y nosotros somos un Estado soberano. Realmente es indignante. Y es el Poder Judicial norteamericano. Porque Griesa tiene por encima de él una Cámara de Apelaciones y por encima de la Cámara está la Corte. Es indignante lo que está pasando. Es realmente hacer terrorismo. Porque esto impacta no solamente en la Argentina, sino impacta en cualquier país que quiera reestructurar la deuda. Las decisiones enmanadas del Poder Judicial de los Estados Unidos de América que podrían afectar la reestructuración de la deuda externa argentina resultan violatorias de la obligación de respetar la soberanía y las inmunidades de los Estados. De la obligación de no aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico contra otro Estado. Y de la obligación de obrar de buena fe en el ejercicio de las funciones judiciales. El Gobierno argentino espera que las decisiones que se adopten en los Estados Unidos de América frente a este nuevo acoso judicial de los fondos buitre respeten las normas de derecho internacional que protegen la soberanía argentina.